¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Battlefield 1 Ofrecerá contenido gratuito A todos los fans El primer mapa De hecho, será gratuito Y es que Battlefield 1 Cuando llegue a las tiendas el próximo mes de octubre Lo hará con un mapa Que se podrá conseguir completamente gratis Con la reserva del juego Pero que más tarde estará disponible Para toda la comunidad Sin coste adicional Esto es lo que se extrae de las recientes informaciones Sobre las reservas del juego Que hablan de este escenario adicional Que como pronto se podrá conseguir Con la reserva de la versión de PC A través de Origin Y en PlayStation 4 One en la digital Este mapa estará accesible Después del lanzamiento del juego A todos los compradores anticipados Y 7 días más tarde Se estrenará para toda la comunidad Con la reserva Consigues días anticipados Para poder probar el mapeado Battlefield 1 Pues se ha convertido en uno de los shooters Más esperados del año Se presentó el pasado viernes Y estamos esperando ya El EA Play En junio Para, pues bueno Ver todo lo que nos puede ofrecer Muchísimas gracias a todos por estar ahí Por el apoyo que le estáis dando A todos los vídeos Desde el vídeo que hice ayer Dándonos las gracias Así que Que continúe Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en la siguiente Chao